Aumentan los contagios en la región, pero no hay que lamentar fallecidos en las últimas 24 horas. La presión hospitalaria se mantiene con 46 ingresados, uno menos que ayer, y 13 pacientes en las UCI, dos más que el pasado martes. Los hoteleros de la costa guileña se frotan las manos antes del Puente de Todos los Santos. Se esperan contar con el 80% de las habitaciones ocupadas durante estos tres días. Enseguida les contamos más. Crean una campaña para fomentar la profesionalidad y empleabilidad en el sector hostelero Lorquino. Está dirigida a camareros y cocineros con experiencia acreditada y personal con titulación académica en hostelería. Una exposición homenajeará a reporteros gráficos lorquinos de la verdad y la opinión. La muestra acogerá trabajos de reporteros como Paco Alonso, Andrés García Ribón, Juan Caballero o Ceferino García Bellaneda. Aumentan los contagios en la región, pero no hay que lamentar fallecidos en las últimas 24 horas. Muy buenas noches. Se han notificado 67 nuevos casos, de los cuales 3 corresponden a Lorca, 3 a Águilas y 2 a Mazarrón. Por otro lado, la presión hospitalaria se mantiene más o menos estable, con 46 ingresados, uno menos que la jornada anterior, y 13 pacientes en las UCI, dos más que el pasado martes. A destacar que el número de casos activos se sitúa en 679, seis más que la semana pasada. Además, las tasas de incidencia se mantienen con 56,3 positivos por cada 100.000 habitantes en los últimos 14 días. Al no registrarse fallecidos en las últimas 24 horas, la cifra de muertes desde que comenzó la pandemia continúa en 1.753. Y nos vamos ahora hasta el Guadalentín. El hospital Rafael Méndez de Lorca pierde un paciente en las últimas 24 horas. Y en estos momentos hay siete personas ingresadas por coronavirus. Del total de internos, tan solo dos se encuentran en planta. Ambos están vacunados y el más joven tiene 36 años. La unidad de cuidados intensivos registra mayor presión con cinco pacientes, uno de ellos vacunado y siendo el más joven una persona de 48 años. La situación se estabiliza en este hospital a pesar de que la tasa de incidencia en los últimos 14 días en todos los municipios de esta comarca supera la media regional. Destaca el caso de Aledo que, tras registrar dos positivos, presenta una incidencia de 193 casos por cada 100.000 habitantes. Le sigue Totana con 101, Puerto Lumbreras con 95 y Águilas con 83. Por último, Lorca, porque es el municipio con mejor situación, que tiene 59 casos por cada 100.000 habitantes en los últimos 14 días. Y en sucesos, se dedicaban a robar en estaciones de servicio de Lorca, Puerto Lumbreras y Cuevas de Almanzora. Se lo contamos ayer. La Guardia Civil ha desarticulado un grupo criminal que había perpetrado ya siete robos con fuerza. Un equipón de esta casa se ha desplazado hasta una de las gasolineras en la que robaron. Vean. Lo tenían todo bien estudiado. Se grababan como clientes, iban vigilando y ellos iban trazando un poco el plan, el plan de huida. Y les funcionó. Con este método habían conseguido robar en siete estaciones de servicio. Actuaban de noche. Fue a las 3 y 40 de la mañana. Fue sobre las 2 de la mañana. En cuestión de 5 o 7 minutos, pues te quitan lo que ellos ya tenían pensado coger. Los tres presuntos implicados vecinos de Águilas delinquían con la cara cubierta y provistos de todas las herramientas necesarias. Pues creemos que fue con una patacabra. Y por lo visto, llevan una radial, iban con guantes. Por la puerta entraron, rompieron y entraron. Una vez dentro, arrasaban con el dinero y aquellos objetos de mayor valor. El licor, la caja, que había dinero, y la máquina. Se llevaron la caja registradora. Los compañeros de otras estaciones de servicio, pues por lo visto le han hecho mucho más daño. Huían con el botín y dejando un rastro de desorden. Estaba todo destruido, tirada la botella, la bebida. Es más el destrozo que hacen que lo que se van a llevar. Pero se les acabó el chollo. Fueron detenidos cuando intentaban cometer el siguiente golpe por un presunto delito de pertenencia a organización criminal y otros siete de robo con fuerza. Los hosteleros de la costa aguileña se frotan las manos antes del Puente de Todos los Santos. Esperan contar con el 80% de las habitaciones ocupadas durante esos tres días. Previsiones optimistas a pesar de que no alcanzarán las cifras previstas previas a la pandemia. Tres días de descanso por delante que muchos pasarán en la costa. Pues básicamente turismo nacional de toda la geografía. Hay grupos de casi todas las comunidades autónomas y personas que viajan en pareja o en familia. Pero bueno, esto es un puente básicamente de turismo nacional. La agenda de reservas de los hoteleros invita sin duda al optimismo. De momento tenemos confirmada el 80% de ocupación a lo largo de todo el puente, con picos que llegamos hasta el 85, incluso puede ser el 90 el sábado. Un dato mucho mejor que el de 2020, pero que aún no se acerca a los niveles prepandemia. Este puente quizás lo hacemos una diferencia del 10%, no más. O sea, estamos ya casi acercándonos a los datos prepandemia. Turistas que aprovecharán los últimos rayos de sol antes de la llegada del invierno. Es que cuando pueda elegir todo el mundo para la playa. Pues estamos en noviembre casi y la temperatura es bastante agradable. Y los hosteleros también se frotan las manos ante el puente de Todos los Santos. Ya esperamos bastante gente. De reservas vamos bien, el 80%. Será el domingo, el día más fuerte que se espera. Todo ello a pesar de que la EMET pronostica lluvias. Aquí llueve, son cuarrabotas. Y es que lo sabe, al final se viene para acá. Normalmente dicen que va a llover, que va a llover y luego no llueve. Pero bueno, y otras veces dicen que no llueve y luego llueve. Los hosteleros creen que las nubes pasarán de largo a pesar de todo y que el buen tiempo acompañará a los visitantes. Y de vuelta a Lorca crean una campaña para fomentar la profesionalidad y empleabilidad en el sector hostelero lorquino. Está dirigido a camareros y cocineros con experiencia acreditada y personal con titulación académica en hostelería. Se llevará a cabo en noviembre y también en diciembre. Y además ofrecerá formación, condiciones salariales por encima de convenio y una bolsa de trabajo específica de hostelería en el municipio. Uno de los objetivos es fomentar este sector en Lorca para que los profesionales se queden en el municipio y no busquen trabajo en otras localidades. Además, desde el ayuntamiento creen que esto potenciaría la gastronomía y a su vez habrá un mayor movimiento en las calles de Lorca. Los interesados solo tienen que enviar su currículum a la dirección de correo electrónico hostelor arroba ceclor punto net. Independientemente de cuál sea su edad, porque tenemos una gran capacidad de inclusión laboral para aquellos que tengan una edad avanzada, pero una experiencia también consolidada. E incluso para aquellas personas con menos solera o con menos experiencia, pero tengan una actitud para este sector, les facilitaremos la posibilidad de trabajar en ese sector. Solamente con aquellas empresas que tenemos asociadas en esta asociación. Ya todo el mundo, cuando va a cualquier emplazamiento, cualquier municipio, cualquier país, lo que ve es dónde quiere comer y en base a dónde quiere comer y dónde quiere cenar, planifica el viaje. Y eso es prácticamente las tendencias del mercado y por ello, si tenemos la mejor gastronomía y tenemos a unos profesionales excelentes, debemos seguir trabajando para mejorarlo. Que tienda cada vez más a la profesionalización y también a la dignificación de las condiciones laborales de las personas que se dedican a la hostelería. Y esos son los dos objetivos que persigue Hostelor en esta campaña, en la que no hemos dudado en participar. Y firman un convenio de colaboración con el Ayuntamiento de Aledo para incorporarlo al servicio del 112. El objetivo es garantizar una respuesta y atención adecuada a las llamadas que hacen los vecinos al 112, pero también las que hacen en los teléfonos de emergencia del Ayuntamiento de Aledo. Es uno de los acuerdos aprobados en el Consejo de Gobierno que se ha celebrado esta misma mañana. Además, en materia de salud, destinan 2,5 millones de euros para el suministro de nueve lotes de vacunas para este año. Hablamos de vacunas contra la hepatitis B, difteria, tétanos o tos ferina celular. También han aprobado destinar 43 millones para el contrato de suministro de energía eléctrica a los centros del Servicio Emocional de Salud y han firmado un convenio para la lucha contra la drogadicción con cargo al Fondo de Bienes Decomisados. Por otro lado, en atención social destinarán 3 millones para reforzar los servicios sociales de atención primaria frente a situaciones derivadas de la COVID y 1,2 millones a centros de atención temprana y de personas con discapacidad para gastos extraordinarios por la pandemia. En materia de universidades, invertirán 178.000 euros en ayudas a los alumnos para que puedan irse de Erasmus. Por otro lado, para la regulación cinegética, la comunidad ordena la gestión de la caza para garantizar el respeto al medio natural. Escuchamos a Valle Miguelez. Para la práctica de la caza de forma ética y responsable. Su finalidad, la finalidad de este decreto es analizar la situación de las poblaciones animales en cada terreno y establecer las condiciones para su aprovechamiento, justificar la cuantía y las modalidades de las capturas a realizar y también para garantizar el aprovechamiento sostenible de las especies cazables, haciéndolo compatible con la conservación de la diversidad biológica, de la fauna silvestre y el equilibrio de los sistemas naturales. Los senadores del Partido Popular que integran la Comisión de Transportes, Movilidad y Agenda Urbana han visitado este jueves Lorca, acompañados por el secretario general del PP regional, José Miguel Luengo. El portavoz de esa comisión, Pedro Royán, ha denunciado la falta de inversión en infraestructuras que se plantea en el proyecto de presupuestos generales del Estado y han anunciado que presentarán una enmienda en defensa de la región de Murcia. También han hablado de la problemática de la ausencia del cercanías. Se aseguran que los grandes atascos que se están produciendo en la autovía son consecuencia directa de la falta de transporte público. ¿Y por qué? Bueno, pues porque aseguran que los usuarios ya no utilizan ni el autobús porque los servicios que ofrece no son los más deseados. Vamos a escuchar a representantes del Partido Popular a nivel local, regional y también nacional. Han llegado tarde nuestros senadores a la reunión, entre otras cosas, como consecuencia directa de la supresión del servicio de cercanías. Esa supresión, que nos dicen que iba a ser por tres años y medio, pero sabemos que se va a prolongar entre cinco o seis años, que ha supuesto una pérdida para la infraestructura ferroviaria de 500 pasajeros diarios. Era una línea que venían utilizando 1.800 pasajeros diariamente. Esta región, este territorio, todas y cada una de sus petanías sufrió mucho y, lógicamente, todavía quedan importantes infraestructuras por acondicionar. Tenemos que agradecer a nuestros senadores que han venido de cada rincón del país, a Murcia, hoy a Lorca, a pulsar cuáles son esos problemas y a presentarnos cuáles van a ser sus iniciativas, sus enmiendas, para tratar de reparar esos presupuestos. Seguimos en materia política. Desde Izquierda Unida Verde, desde Lorca, denuncian que ya no hay cajas de ahorros en el barrio donde San Cristóbal no queda ninguna por primera vez en la historia. Pedro Sosa dice que en la última sucursal que quedaban han colgado un cartel de cerrado porque se traslada a la avenida Juan Carlos I. Ahora Sosa se pregunta qué tienen que hacer las personas mayores del barrio porque la mayoría no van a poder realizar sus gestiones a no ser que se desplacen. Algo muy complicado para muchos de ellos. Además, el portavoz de Izquierda Unida decía que esto trae consigo otras consecuencias como, por ejemplo, la despoblación del barrio. Además, insiste en que este cierre es otra nueva vuelta de tuerca que abunda en el abandono del barrio de San Cristóbal por parte de los poderes políticos y económicos que mandan en la Ciudad del Sol. Sosa ha pedido al gobierno local que presione a las entidades financieras para que el barrio vuelva a contar, al menos con una sucursal bancaria. Pedro Sosa también ha querido dejar muy claro que las sucursales no es lo único que han quitado del barrio de San Cristóbal. Pedro Sosa pone este cartel Aviso al cliente, oficina trasladada a las que le atenderemos en la avenida Juan Carlos I. Claro, yo cuando veo a mis vecinas, a Encarna, cuando veo a Antonia, cuando veo a muchas de las vecinas que van en sus carritos, estos que utilizan ahora, que vienen muy bien para los mayores, los veo que no pueden ni bajar la calle Avellaneda, hacia abajo, hasta donde estaba esto, que les cuesta trabajo, y que les ponen un cartel de esto, pues me indigno. Pero me indigno aún más cuando no hay reacción por parte de los que gobiernan este ayuntamiento. Y Limusa reduce en más de 300.000 euros su déficit respecto al año pasado, incluso prestando más servicios. El concejal Francisco Morales asegura que se ha conseguido minimizando gastos e incrementando ingresos gracias al nuevo proceso de optimización de la capacidad volumétrica del vaso del vertido, pero también a modificaciones en el proceso productivo del centro de gestión de residuos, al aumento de la comercialización de sus productos y a la captación de nuevos clientes. Morales insistía en que el déficit actual coincide casi de forma íntegra con el coste de la limpieza extraordinaria de colegios y edificios municipales al que Limusa ha tenido que hacer frente el primer semestre del año como efecto de la pandemia. Por tanto, si no se hubiese dado esta situación, la empresa pública no tendría déficit. A destacar que se celebró el Consejo de Administración de la Empresa Pública y se ha aprobado la contratación de un vehículo equipado con grúa destinado a recogida de contenedores de selectiva por valor de 114.000 euros y también dos vehículos tipo furgoneta con caja abierta y plataforma elevadora por valor de 96.000 euros. En total, nuevas inversiones en vehículos para Limusa valoradas en más de 210.000 euros. Una exposición homenajeará a reporteros gráficos lorquinos de la verdad y la opinión. La muestra acogerá trabajos de reporteros como Paco Alonso, Andrés García Ribón, Juan Caballero o Ceferino García Avellaneda. De hecho, cada uno de ellos mostrará 15 instantáneas en blanco y negro, aunque también hay alguna en color. El objetivo es agradecer su gran labor ya que han ido plasmando la historia de Lorca con sus fotografías. Una exposición que lleva a cabo la Asociación Movida 80-90 y que se inaugurará el próximo martes, 2 de noviembre, a las 8 y media en el Centro Cultural de la Ciudad del Sol. Precisamente desde la Asociación han recordado que el Festival de Primavera en Lorca 2021, que organizan ellos mismos, también homenajea a personas que han dejado huella. Este sábado, sin ir más lejos, habrá un concierto. Bueno, pues esta octava edición, decían desde Movida 80-90, será especial y emotiva porque regresan al recinto del huerto de La Rueda donde celebrarán conciertos y festivales que han sido emblemáticos. En todos los sitios se vivieron aquellos años, de una manera o de otra. Lo que hemos intentado es rebuscar en los archivos y querer documentar un poquito lo que han sido esos años aquí en la ciudad de Lorca. Porque es una exposición magnífica y, repito, donde vamos a rememorar, donde vamos a darle a nuestra cabeza vueltas atrás y donde vamos a recordar aquellos momentos tan felices que pasamos en aquellos años, en los 80 y en los 90. Que van a mostrar instantáneas en blanco y negro, algunas en color, y van a hacer un recorrido por los grandes acontecimientos y también pequeños instantes de nuestra localidad durante esta época. Para mañana viernes, en la región se esperan cielos nubosos tendiendo a cubiertos sin descartar precipitaciones ocasionales a partir del mediodía. En la ciudad del Sol tendremos máximas de 23 grados y mínimas de 11. Herboristería Plaza Real en Lorca. Despacho de plantas medicinales. Bótica natural para prevención y tratamientos personalizados. Más de 100 plantas a granel y laboratorios de referencia en medicina natural. Cremas cosméticas, champús, jarabes, extractos, cápsulas, comprimidos, esencias, velas, inciensos, caramelos, miel, infusiones. Somos punto viciamigo y sello de calidad turística SICTE. Todo lo que buscas de un herbolario está en Lorca. Herboristería Plaza Real. Cuidarte es importante. Herboristería Plaza Real. Patrocina este espacio. Perla Fuertes inaugura mañana su exposición esencia en el Palacio de Guevara. Se enmarca en la celebración de la edición 30 del Festival Internacional de Flamenco Ciudad del Sol. La presentación es a las 8 de la tarde. Y mañana viernes 29 de octubre también pueden disfrutar en el Teatro Guerra del ciclo musical Romeo y Julieta Un amor inmortal. Lo dirige Tomás Padilla. La función de mañana es a las 9 y el sábado hay otras dos a las 6 y media y a las 9 y media. Y si van a visitar Totana no pueden irse sin disfrutar del Arco de San Pedro de las Ollerías o de la Rambla. Un acueducto construido por el totanero Pedro de Mora Cánovas en 1753. Pues hasta aquí este informativo. Nosotros nos vamos pero llegan los deportes con José Ángel Ayala que disfruten de la noche. Adiós. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!